El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y entretenimiento. Puede tener contenido innecesariamente alto en lolis, opais, incesto y perversión. Se recomienda la discreción del espectador. Hola, aquí más está el chulo con un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el problema que se armó por el diseño de Usaki, protagonista del anime Usaki Changwa Sobitai. En resumidas cuentas, el diseño de Usaki no es realista y no retrata correctamente a las chicas de 20 años porque Usaki es enana con cara de niño y pechos enormes. Más allá de documentar lo sucedido, me gustaría expresar un recopilatorio de quejas que surgieron de mi parte al enterarme de esta polémica. Primero, lo contradictorio de las quejas a Usaki. Como todo reseñador de anime elitista, quiero aclarar que existen varios parámetros que no pueden ni deben ser ojo de crítica como el diseño de Usaki. Porque es un diseño que vino de un autor que un día se levantó y por sus poderosísimas bolas, pensó que era una buena idea crear un personaje con sus conocimientos en dibujo y manga en base a la cultura que él quiso adoptar. Y para quienes realizaron el rediseño de Usaki, es triste que desprestigien el trabajo de alguien más, diciendo que no es anatómicamente correcto cuando no entienden la diferencia entre anatómicamente correcto y desproporción. Usaki está proporcionada más allá de que la dibujen mal en varias ocasiones por cuestiones de presupuesto en su anime, que por falta de conocimiento en dibujo. Está basada en un canon de cuerpo proporcional a un número de cabezas, por tanto está proporcionada. Pero bueno, si van a pasarse mi argumento por las santas bolas e igual quieren hacerle un rediseño a Usaki, mínimo es importante conservar el estilo y no anteponer el propio sobre el estilo anime fácilmente reconocible. Yo no sé quién puede ser tan hipócrita como para quejarse de un diseño y mínimo no tratar de rediseñar en base al mismo estilo. Pésimo artista. Es como decir, ah pues a mí no me gusta el rediseño de tal o cual artista de otro país sobre Usaki porque no parece anime. Y si no parece anime, deberían cambiarlo para que se vea más como anime y punto. No me gusta y se ve feo. Así de vacía y ambiguo es la queja sobre el rediseño de Usaki. A ver cómo sentirían si a un personaje negro lo blanquearan. Segundo, la representación de las mujeres de 20 años. Esta queja más que ilógica es hipócrita. Más allá de que existen mujeres con el cuerpo de Usaki o niños con el cuerpo de Steven o gente con el cuerpo de los personajes de One Piece, incluso personajes que son peores entre comillas que Usaki como ella que sabe Dios por qué a ella no se le armó ningún problema, es uno quien elige ser representado por tal o cual personaje, porque no hay un solo texto que diga Usaki es la fiel representación de una chica de 20 años universitaria y quien opine lo contrario se pondrá en duda su existencia ante un juez en un acuerdo. Y es que el objetivo de Usaki nunca fue representar a nadie, es solo un diseño que trata de diferenciarse en el mercado donde actualmente se está explotando el arquetipo de la chica Genki o de la chica Gal, como Nagatoro, Anjo o la misma Usaki, como lo fue en su tiempo personajes tipo Kirito o los mismos Isekai. Tal vez, no lo sé, es solo un ejemplo, pero quien quita que el autor de Usaki vio a Nagatoro toda plana, bronceada y con pelo largo oscuro y se le ocurrió hacer lo contrario para marcar una obvia diferencia, pechugona, blanca y de pelo corto claro, con el fin de que su manga resalte un poco, no lo podemos saber, es solo un ejemplo, así nacen las grandes rivalidades en el mercado igual. Tercero, el género y el objetivo del anime está lejos de toda la polémica planteada, Usaki es un anime de comedia que busca hacer reír, no lo hace del todo bien, pero eso es un punto muy aparte de la polémica que sigue Usaki, lo que me hace tomar en cuenta algo importante, aquí la gente está razonando muy mal. Digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente. Cuarto, culpar a un dibujo que no expone un mensaje directo a la pedofilia es tonto, porque estás culpando a un dibujo que nunca trata el tema de la pedofilia, de promoverla, es como cuando quieres a fuerza encontrar algo, lo terminas encontrando donde tú quieres encontrarlo y no porque realmente esté ahí. Usaki es un personaje ficticio, sí, pero tampoco por eso no está libre de crítica, la cuestión es, ¿se puede criticar Usaki-chan? Por supuesto, pero la crítica al anime está muy lejos de los temas tratados en la polémica. Las personas tienden a triangulizar, decir que si no estás conmigo estás en mi contra, todo tiene que ser blanco y negro, cosa que no es así. Hay un montón de libros de guión, narrativa y teoría literaria que tratan de explicar cómo funcionan las obras escritas audiovisuales y cómo lograr crear una. Si bien no podemos decir que tu profesor de matemáticas está mal porque tú piensas que 2 más 2 no es 4, sino que para ti es lo que tú piensas que es, tampoco podemos decir que depende de gustos el valor de una obra cuando existe un montón de estudios detrás que demuestran que no lo es. No es una cuestión objetiva porque nadie es dueño de la verdad, pero no debemos excusarnos en que algo nos gusta como para decir que no es criticable. La verdad duele y por eso es duro aceptarla, y sobre todo por nuestros gustos. Nadie es dueño de la verdad, pero quien es mínimo le ponemos esfuerzo a la crítica y tratamos de estudiar un poco para presentar una reseña, análisis o crítica fundamentada en base a nuestro conocimiento limitado. Y al final de cuentas, en lo personal, mi objetivo siempre es tratar de ofrecer los elementos para los pocos que miran mis videos puedan sacar sus propias conclusiones y no repitan las mías. En fin, esta ha sido mi queja sobre la polémica de Usaki. Si les gustó pueden darme un like y comentar si están de acuerdo conmigo o no. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de más videos. Dejo mis redes sociales en los comentarios para estar más cerca. Por el momento me despido. Más de chulo, fuera. Más de chulo, fuera.